¿Cuánto corren? Apenas 10 kilómetros, yo corría hace mucho, pues ojalá que gane, ah bueno esa carrera si la voy a hacer, si por eso digo, es otra carrera, si como Lorena, se casó, no, vamos a hacer los 400, Lorena no sé cómo le haces, ¿Cuánto corren? Muy difícil, perfecto, me hizo muy bien, pues es que me enseñó Lorena, tengo buena maestra, y la comunidad donde viven ustedes se llama? Asentamiento Az, que está cerca de la ciudad de Chihuahua, está en la ciudad de Chihuahua, si hay como 15 aproximadamente comunidades de Chihuahua, o sea que emigraron para quedarse ahí y trabajar en la ciudad, y de ahí pues con nuestra mamá pues hay un taller de costura y pues también está trabajando, pero hay veces que casi no hay trabajo, empezamos a buscar y entonces, me gustaría que haya más trabajo en la ciudad, para que las señoras mismas no salgan fuera del lugar, claro. Muchas gracias, pues ahí estamos y yo voy a estar en contacto con ustedes.